La escudería Vidrio Racing Team estará participando el día 4 de noviembre en el desfile temático del Día de Muertos organizado por el gobierno de Guadalajara con un horario de 6 de la tarde a las 9 de la noche, donde estará en exhibición en la Plaza Liberación el Monoplaza del piloto jalisciense de la Fórmula 5 José Manuel Vidrio, quien además es embajador de los 200 años de Jalisco, acompáñanos. Súbete al Monoplaza y tómate la foto con el piloto y pídele el autógrafo en tu artículo preferido, no olvides ahí mismo pedir información sobre la primera academia de pilotos del gobierno. Deja Jalisco ubicada en el municipio de Zapopan para que te inscribas si tienes de 6 a 17 años de edad. Te esperamos, ven con toda tu familia.